La ministra de la mujer manifestó su apoyo absoluto a la resolución propuesta por el Ministerio de Trabajo para otorgar derechos a las trabajadoras domésticas, derechos como seguridad social, vacaciones, pago de preaviso y el establecimiento de una jornada laboral de 44 horas. Mayra Jiménez respondió así a quienes se han opuesto a esta propuesta. Usted no puede tener el privilegio del cuidado, de su cuidado personal y el de su familia sobre la base del sacrificio y de la negación de derechos de quienes hacen posible que usted tenga esa estabilidad. Jiménez informó que el Ministerio de la Mujer va a emitir en las próximas horas su opinión y también se está contemblando que el Estado intervenga con la garantía de la seguridad social. El mantenimiento de la unidad 1 de Punta Catalina no programado para esta fecha se debió a una falla de arranque el domingo tras haber sido sacada del sistema para un mantenimiento menor que inició el viernes. Así lo explicó Noticias S.I.N. Celso Marrancini, administrador de la termoeléctrica. Marrancini dijo que frente al fallo y con un mantenimiento sí programado para la unidad 2, que está funcionando a toda capacidad, prefirieron traspasarlo a la unidad que presentó problemas y así lo informaron al organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. De esta forma, dijo, llamaron a los técnicos y al consorcio para iniciar el proceso durante 45 días y terminarán con los trabajos aún pendientes para recibir formalmente esa unidad en cuestión. Al mismo tiempo, Marrancini dijo a esta servidora que esta semana una firma externa ha estado evaluando el aire, el agua y la contaminación, incluyendo el parque de cenizas que produce la planta. El reporte, cuando esté listo, será enviado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La tasa de intereses de política monetaria incrementó en 50 puntos básicos, pasando de 5% a 5.50% al año. Así lo informó este jueves el Banco Central. La institución explicó además que esta tasa ha aumentado en 250 puntos básicos desde noviembre de 2021, o sea, el año pasado, porque las autoridades buscan retirar liquidez del mercado a fin de enfriar la economía dominicana para así enfrentar la inflación. Esta semana, el proyecto de ley que eliminaría los aranceles a productos... Solo cinco provincias permanecen bajo alerta verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones debido a que continúan disminuyendo las lluvias, producto de la influencia de un sistema de alta presión, así lo informó este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias. Indicó que en alerta están Samaná, Santo Domingo, Santiago, Duarte, en especial el Bajo Yuna, donde siempre hay inundaciones y también la vega. Bueno, el próximo sábado 9 de abril, el grupo SIN nuevamente en el corazón del pueblo, esta vez con un operativo médico en el municipio cabecera de la provincia Peravia, al igual que lo hizo a finales del año pasado en Jaina, y ven las imágenes de lo que ocurrió a principios de diciembre. En esta ocasión el operativo se realizará en la escuela Milton Uladislao Lajara Díaz en la comunidad El Fundo de Baní, con el equipo de noticias SIN, el presidente del grupo Fernando Hasbún, una servidora, médicos, especialistas, chequeos oftalmológicos, medicamentos y mucho más de forma gratuita. La jornada será de 8 de la mañana a 3 de la tarde, recuerden, en la escuela Milton Uladislao Lajara Díaz en la comunidad El Fundo de Baní, el sábado 9 de abril, ese llene en el corazón del pueblo. Escenas de dolor se vivieron este jueves en el sepelio, en el cementerio municipal de Maimón, en la provincia Monseñor Noel. Unos gemelos de 11 meses que murieron a machetazos a manos de un ex convicto por homicidio, además del doble homicidio ocurrido en Cotuí, el atacante dejó heridas al padre y una hermana de las víctimas de dos años, quien se encuentra grave. Según el corresponsal Johnny Alcántara, el progenitor de los niños, Reginaldo Imprevil, pide a las autoridades a aplicar la pena máxima contra el agresor identificado como José Hernández Sánchez. El dueño de la finca, él dice que no me llama, no me llama, no me llama de eso, que yo no sabe nada, eso es malo. Él fue malo porque permitió, entró el hombre a trabajar, ¿te lo entiendes? Sabiendo que el hombre era un delincuente. Hernández Sánchez, alias José Lito, había salido de prisión de Cotuí en febrero, luego de cumplir una condena de 15 años por homicidio. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿Cree usted que el gobierno debe seguir adelante con los nuevos corredores de autobuses o negociar con los sindicatos de choferes? Les pedimos que utilizaran la etiqueta Opina S&N como cada noche. Vamos a ver qué dice la gente aquí en la pantalla gigante. Veras 1226 dice, El Intran, Hugo Veras, deben seguir creando más corredores en las avenidas 27, Bolívar, Quinto Centenario e Independencia. En el 99% de los países solo hay metros, taxis y autobuses más corredores. Lengi Radio, seguir ya que es algo muy innovador. Además se trata del desarrollo de un país, pero se le debe buscar una alternativa a los choferes para no quedar en el aire. No olvidemos que deben llevar el pan de cada día a sus hogares. Jesús dice, Hay lugar para ambos, la verdad, les hago horribles, no porque sean viejos por el maltrato. Los autobuses en ciertas áreas y rutas y los carros en otras, hasta se pueden conectar para los lugares a los que no llegan los autobuses, pero carros en condiciones y eléctricos. Los eléctricos son un poco caros para el transporte público, por lo menos los pequeños. El gobierno debe sentarse, dice el doctor Elías Corto Real, en la mesa del diálogo con los sindicatos para buscar una solución a los conflictos del sector transporte. Y terminamos con Sol Montero Lara. Buenas noches, Alicia. Sí, el gobierno debe seguir adelante con esas innovaciones. Va a estar más ordenado el transporte y así se eliminará ese relajo que tienen algunos choferes de cobrar el pasaje que les parezca y con vehículos en malas condiciones. Así, nos vamos a la pausa.